Hasta el 3 de febrero tienen tiempo las víctimas y los hijos de las víctimas de la dictadura estronista para presentar sus solicitudes de indemnización, explicó en conferencia de prensa el defensor del pueblo Manuel Paez Monjes, quien señaló que los trámites son muy sencillos. Los interesados tienen que presentar pruebas que justifiquen lo que ellos están diciendo. Esas pruebas son las proveídas por ejemplo por el archivo del terror o por diarios, semanarios, revistas de la época, publicaciones de la época o las pruebas testificales. Luego de la presentación de la solicitud se procede al estudio para corroborar si él o la solicitante es o no víctima o hijo de víctima de la dictadura. Después de que presenten ellos la solicitud comienza el estudio. Ahora, para avalar lo que ellos están diciendo en su relatorio, en su reseña de motivos por los cuales solicitan, los interesados tienen que presentar pruebas que justifiquen lo que ellos están diciendo. Esas pruebas son las proveídas por ejemplo por el archivo del terror o por diarios, semanarios, revistas de la época, publicaciones de la época o las pruebas testificales. Las solicitudes de indemnización pueden presentarse en la sede central de la Defensoría del Pueblo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Hasta el momento, cerca de 3.000 hijos de víctimas de la dictadura ya presentaron sus solicitudes. Gracias. Gracias.